Nombre y descompone en unidades el siguiente número decimal, 43,116. Un número decimal se compone de una parte entera, que es la parte situada a la izquierda de la coma, la parte mayor que la unidad, y una parte decimal, que es la parte situada a la izquierda de la coma. Y es aquella parte del número más pequeña que la unidad. Dentro de la parte entera, de derecha a izquierda, la primera cifra corresponde a las unidades. La segunda cifra corresponde a las decenas. La tercera, que en este caso no tiene el número, son las centenas. Unidades de mil, decenas de mil, y así sucesivamente. En nuestro caso, por lo tanto, tenemos tres unidades, cuatro decenas. Si nos fijamos en la parte decimal, de izquierda a derecha, el primer número son las décimas. En este caso, uno. El segundo número son las centésimas. Uno también. La tercera posición son las milésimas. En este caso, seis. Después seguirían las diez milésimas, las cien milésimas. Por lo tanto, tenemos cuatro decenas, tres unidades. Esto es lo que hace referencia a la parte entera. Y luego tenemos una décima, una centésima, y seis milésimas. Si nos referimos a la parte decimal. El número sería cuarenta y, vamos a escribirlo con letras, sería cuarenta y tres unidades. Tres, ciento, dieciséis, milésimas. Tres, ciento, dieciséis, milésimas. Teniendo en cuenta, el cuarenta y tres coma, ciento, dieciséis, sería cuatro decenas, tres unidades, una décima, una centésima, y seis milésimas. Y de esta manera, hemos contestado el ejercicio.